Deportes 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 Gracias a ustedes, a ustedes que no sienten la pasión ni el compromiso, de todos los que amamos este deporte, que no les importe que para ciencias de familias está el riesgo, su trabajo y su sustento, por verse beneficiados económicamente, pretenden imponernos una decisión en la que ni siquiera se tomó en cuenta nuestra opinión, ni las propuestas para el beneficio de todos, están apentando en contra de la afición. Que sueñan junto con nosotros en lograr el ascenso, como tiene que ser, en la cancha, no nos quite la oportunidad de seguir creciendo, seguiremos juntos, luchando hasta el final, por el fútbol, por nuestras familias y por la afición, haznos fuerte México y apoya para que la liga de ascenso continúe. Sin ascenso, no hay desarrollo. Sin ascenso, no hay desarrollo. Sin ascenso, no hay desarrollo. Todos somos ascenso. Y bueno, está este video que encabeza Omar Bravo, donde muy claramente dice, no solamente van a afectar a los jugadores, afectan a un mundo de gente que hay detrás y quieren hacer una liga de formación, pero la realidad es que le van a dar en la torre todo ese proceso porque muchos equipos no van a querer participar en ello. Y como no podía faltar, hay que hablar también del mundo de la lucha libre, que también se empieza a reactivar. Una empresa importante como Lucha Libre AAA, que tiene muchos patrocinios y respaldo importante, empezó a dar de qué hablar. Hizo una función a puerta cerrada con todas las medidas de seguridad, cuidando a los luchadores, que ninguno estuviera enfermo, dándole, o sea, el aislamiento, dándole su fumigada al ring. Todas las medidas de seguridad se dieron y en esa función estuvo participando Dr. Wagner Jr., Ray Wagner, este luchador que estaba dando mucho o está dando mucho de qué hablar. Se decía que se iba a ir al Consejo Mundial de Lucha Libre cuando se regresara la lucha libre a la normalidad, pero la realidad es que Dr. Wagner, Dr. Wagner Jr. dice, señores, en AAA me ofrecieron, me van a pagar y me quedo con mi casa, que es la AAA. Es por eso que el Dr. Wagner enfrentó a Mr. Iguana en un duelo muy interesante, también habló bien de este luchador Mr. Iguana. La realidad es que el Dr. Wagner está de regreso y será no en el Consejo, sino en AAA. AAA. Así es, contento, feliz, ya que se abre una nueva plataforma por medio de las redes sociales en vivo. Me invitó mi casa, AAA, ya que había terminado las presentaciones anteriores, pero ustedes es esto, por ustedes es esto, este regreso a AAA, a mi casa, ya que había rumores de poder volver a otra casa. Pero ustedes saben que las oportunidades se presentan, y más en esta transición, que ahora va a ser por las redes sociales. Y vamos a llegar a todo el mundo, México, la lucha libre para el mundo. Y qué mejor que esta gran oportunidad de lucha fight en este gran torreo, lucha fight AAA. Y ustedes son los que ganan, porque ahora qué sucede, que pueden ver cómodamente desde sus hogares, ya que estamos atravesando una pandemia. Pero tenemos que resguardarnos en casa, y nosotros nos encargaremos de dar ese paso, el entretenimiento, que es lo que sabemos ser nosotros, como todos guerreros, como todo mexicano, solidarios ante lo que está sucediendo. La solidaridad es de ustedes ahí en su casa, deben de estar guardaditos, mientras nosotros les llevamos el entretenimiento. Y qué mejor que necesitan de una leyenda como lo es, Dr. Wagner Jr., Ray Wagner, Simón Blanco, Galeno del Mal, y muchos otros sinónimos que tiene este personaje. Y muy contento de pertenecer aquí. Fue noticia la salida, hoy es noticia el regreso, el verlo aquí, creo que nadie se esperaba verlo aquí. Exactamente, nadie lo esperaba, había especulaciones de otra gran compañía, mis respetos para las compañías que me ofrecieron la oportunidad, pero la carta estaba abierta. Y qué mejor que esta plataforma a nivel mundial, nos pueden ver, no sé, en Japón, me pueden ver en Argentina, me pueden ver en Irlanda, en muchos países donde puedan llegar las redes sociales, tanto YouTube y otras, el mismo Lucha Libre AAA, su propia plataforma. Y qué mejor, que ustedes tengan acceso a dar opiniones. Me presenté hoy como la gran leyenda. Ahí está el tema de Dr. Wagner Jr., para que siga a través de las plataformas, todas las plataformas que ofrece la Lucha Libre AAA, lo puede ver por streaming, las transmisiones, los viernes, estas transmisiones de Lucha Libre AAA, para los fanáticos de este deporte, es un tema muy importante. Así que está la información del mundo de los deportes, recuerden, me pueden seguir a través de redes sociales, en Twitter, arroba Emanuel Oso, en Facebook como Emanuel Cerillo, tal cual, así búsqueme, y en Instagram también estamos como Emanuel Cerillo, para que se siga informando y siga atento a lo que pasa en el mundo de los deportes.